Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo curso y a las nuevas sesiones del programa de AcompañaTIC que se inician ya hoy 5 de septiembre y me tocó a mí, me va a tocar a mí. Pues como saben muchos de ustedes que ya me conocen, soy la coordinadora del programa AcompañaTIC donde se enmarcan todas estas sesiones en directo y un poquito brevemente les comento que el programa es el objetivo para los compañeros y compañeras que hoy se están incorporando a estas sesiones, el objetivo del programa es acompañar al profesorado para que tengan el apoyo y el asesoramiento de otros compañeros con más experiencia a la hora de integrar ciertas tecnologías para impartir su docencia. Entonces dentro del programa de AcompañaTIC tenemos las sesiones en directo y después tenemos un equipo de mentores, de tutores que ustedes pueden solicitar y será pues su referente que les va a acompañar y a resolver, entre todos resolvemos dudas, pero van a tener a esa persona de referente. ¿De acuerdo? Entonces hay una página dentro del campo virtual, dentro del entorno de colaborativo. Si ustedes acceden al colaborativo con su nombre, usuario y contraseña, se van a encontrar ya en el listado de aulas virtuales el aula del programa AcompañaTIC. Todo el mundo tiene acceso, entonces ahí verán las sesiones que están programadas durante este cuatrimestre, si quieren contactar conmigo, si quieren solicitar un tutor, si quieren ser tutor o tutora también. Entonces pues nada, yo les invito a que visiten el aula virtual y cualquier duda que me la planteen. Pues como les comentaba, aparte de coordinadora del programa, pues también soy, formo parte del equipo técnico de la unidad de ciencia virtual. Entonces por ello hoy estoy aquí yo como ponente también porque les voy a presentar el campus virtual 24-25. ¿De acuerdo? Ha habido algunos cambios y cambios que están pendientes, planificados, que a lo largo del cuatrimestre se van a ir aplicando, pero en principio voy a presentarles, les voy a presentar también esos cambios aunque no estén aplicados. ¿De acuerdo? Pero el objetivo es eso, presentar el campus 24-25. Voy a pasar a la presentación, si la ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces como les comentaba, presento el campus virtual y de qué vamos a hablar durante este ratito. Pues les voy a presentar aquellas novedades en torno a los entornos virtuales, al área personal, en cuanto a las aulas virtuales, aquellas cositas que ya hemos aplicado y las que van a venir muy próximos. Y por último me gustaría cerrar la sesión recordando aquellas tareas o acciones básicas que todo profesor o profesora pues debe recordar para iniciar ahora el diseño de la aula virtual y dejar una parte de, para que ustedes me pregunten, es decir, me pregunten cualquier duda que tengan. Y no lo he comentado, pero que me pueden ir interrumpiendo y preguntando dudas si van surgiendo en cuanto yo vaya, voy a explicar, ¿de acuerdo? Pues bueno, en cuanto a los entornos virtuales, comentarles que seguimos con la versión 4.1, que es la versión que se puso, que se instaló el año pasado. Lo de la coletilla de 11 es que durante, ustedes saben que durante el curso académico se van poniendo parches de seguridad, parches de mejora, y por eso la 4.1 pues vamos por la 11. Pero en principio no va a haber ningún cambio, como sucedió el año pasado, que hubo un cambio bastante importante en cuanto al diseño del aula virtual, pero este año mantenemos el mismo diseño, no va a haber cambio. En cuanto a las características, vamos a entrar al campus virtual, cuando ustedes entran al campus virtual, ya ustedes lo conocen, ya se van a encontrar desplegado el campus 24-25. Pero si ustedes lo pliegan, se van a encontrar el entorno institucional 23-24, el 22-23 y el acceso a otros entornos. Comentarles, y les recordamos, que siempre vamos a mantener el entorno institucional del curso académico anterior, por lo que durante este mes de septiembre se va a ocultar el 22-23. Ello, pues, no implica que si ustedes necesitan algún contenido de alguna asignatura del 22-23, deben solicitarlo a la UDV y sin problema van a tener la copia de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el acceso a los entornos institucionales y a otros entornos. Aquí, ¿qué nos encontramos? Los entornos de formación, el colaborativo, el de escuelas, facultades y el CWV. Un cambio que ya se ha aplicado dentro del campus virtual es que hemos aplicado los criterios de conformidad sobre accesibilidad. Si ven, hemos mantenido los mismos colores, pero la tonalidad ha cambiado. ¿Vale? Entonces estamos aplicando poquito a poco los criterios de accesibilidad en cuanto a los contenidos web. Y ese es el cambio que ya van a haber efectuado. ¿De acuerdo? Solo ha cambiado la tonalidad, tampoco hay un cambio de color en sí. Les recuerdo, en formación nos encontramos las acciones formativas que desarrolla la universidad, en el entorno colaborativo, nos solicitan aulas virtuales para los equipos de investigación, de coordinación, ¿vale? Todo aquello que conlleva coordinación entre equipos. En escuelas, facultades, aulas virtuales para la comunicación y la gestión que desarrollan los determinados centros. Y en OCWV es un entorno de acceso libre, donde no es necesario nombre, usuario y contraseña para acceder a esas aulas virtuales. Hay una convocatoria de la universidad en la que se pueden presentar. Ahora mismo estamos ya en la fase de diseño, porque salió en mayo, donde el profesor libera contenido de las asignaturas. Y pueden acceder y pueden visitar ese entorno. Es en cuanto a los cuatro entornos que tenemos. Y en cuanto al institucional, se mantiene también el color malva, pero más acentuado. Y aquí, ¿qué nos encontramos? Pues las escuelas, los centros, las facultades a las que ustedes deben acceder para localizar cada uno sus aulas virtuales de la asignatura. Como novedad, en el entorno institucional 24-25, lo que nos encontramos es que se ha creado un nuevo entorno dentro del mismo, que se llama Centro de Formación Permanente, 24-25. En un futuro, el objetivo es que todas las acciones formativas de la universidad estén dentro, virtualmente dentro de este espacio. Ahora mismo, si ustedes acceden a este entorno, se encuentran los títulos propios. Los expertos, los certificados, se encuentran los máster propios, se encuentran dentro de este entorno. ¿De acuerdo? Eso es un cambio que se ha aplicado este año. En cuanto al resto de los entornos que yo les comentaba antes, que estaban aquí, pero que también pueden acceder a través de este menú que está en la parte superior derecha. Hay un cambio en formación, porque en formación se ha trasladado el acceso a mayores. Los estudios universitarios para personas adultas y mayores ahora se encuentran en formación. Ya no se encuentran en el entorno institucional. Es otro de los cambios que hemos efectuado. ¿De acuerdo? Entonces, el cambio fundamental aquí, que mayores, lo que es UPAN y acceso, se encuentran en formación y que el centro de formación permanente está dentro del institucional, aparte de los colores. ¿Vale? Pues vamos a, ya en cuanto al primer punto, ya he comentado, estos cuatro puntos, vamos al punto dos. En cuanto al área personal, nos vamos a encontrar, este cambio se va a efectuar durante el cuatrimestre, ¿vale? No se determinarán las fechas, pero durante, en estas semanas se lo van a encontrar. Es que vamos a estructurar, hemos estructurado el área personal, una vez que entran a su centro y a su entorno, dentro del área personal, se van a encontrar el listado de aulas virtuales por cuatrimestre. Se van a encontrar un bloque para asignaturas del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre y las anuales y otras. ¿De acuerdo? Esta va a ser la estructura que se van a encontrar. ¿Vale? Pero que ahora mismo no lo tienen, pero que se va a aplicar en esta semana. Entonces, para que, le ofrecí a esta imagen para que vean cómo se va a quedar. Si yo accedo a este entorno donde tengo de, como de, para poder nosotros trastear, el área personal se queda como está, lo único estructurado por cuatrimestre, y en la parte de abajo se quedan, pues, las aulas en otros entornos, el enlace a buscar otros cursos, otras aulas, si facilitan la contraseña para acceder a esas aulas virtuales, y recordarles que al final se encuentran, no sé si todo el mundo lo ha activado, pero en la parte, yo al tener tantas aulas, tengo que ir hacia abajo, hay un botón al final de esta página dentro del área personal que se llama recargar este bloque. Si ustedes lo recargan, aulas de otros entornos se cargan en esa área personal, por ejemplo, si estoy en el área personal de farmacia, o de educación, o de derecho, pues, le doy al botón y si tengo aulas en física, o tengo aulas en química, o tengo aulas en psicología, se cargarían aquí, por lo que no tengo que ir al entorno institucional, buscar la facultad de psicología y buscar el aula. Entonces, pues, cada cierto tiempo, la primera vez, si no lo han hecho, se recarga automáticamente, pero ya después tienen que ir dándole al botón para que se vaya recargando, ¿vale? Y así tienen el acceso directo a otros entornos sin necesidad de ir aquí, ¿no? De localizar el aula virtual. Vamos a continuar. Ya ubicados dentro del aula virtual, les quiero comentar lo siguiente. Nos vamos a, voy a entrar en, estos son aulas de prueba, voy a entrar en esta asignatura, por ejemplo, y algunos de los cambios que se van a encontrar va a ser que en el bloque de la renuncia de evaluación continua, el profesor va a poder eliminar, si un alumno ha renunciado y después ustedes llegan a un acuerdo de que puede seguir con la evaluación continua, ¿vale? Que ha habido un cambio o el alumno decide, pues, no irse a evaluación final, el profesor va a tener una papelera donde puede eliminar esa selección que hizo el alumno, ¿vale? Que hasta ahora ustedes no lo podían realizar, pero a partir de ahora cuando un alumno tenga en el listado de alumnos y un alumno haya renunciado, pueden eliminar la renuncia, ¿de acuerdo? Ese es uno de los cambios. Otro de los cambios, aparte del bloque de renuncia, va a ser el editor. El editor que utilizamos en el aula virtual. No sé si saben, pero si accedemos a nuestro perfil, nos vamos a encontrar una de las acciones que se llama preferencias. Y en preferencias nos vamos a encontrar como aspectos que nosotros podemos personalizar, que no influye al alumnado ni a otro compañero o compañera si comparten una asignatura. Diferentes acciones y una es configuración el editor. Nosotros tenemos en el campo virtual varios editores, como si fuera el Word o el OpenOffice, ¿vale? Cualquier editor de texto que ustedes utilicen, pues dentro del aula virtual del campus tenemos diferentes editores. Por defectos ustedes tienen el Ato, editor Ato. Este editor se le activa a todo el profesorado porque tiene el botoncito para poder integrar las actividades interactivas de H5P, que es una herramienta que tiene el campo virtual. Pero también tenemos el TiniMCE, que está entre paréntesis obsoleto y ahora les explico por qué. También tenemos área de texto plano, es como si fuera el blog de notas, sin formato. Y después tenemos este editor TiniMCE, que es nuevo y que apareció el año pasado. Este editor, para que ustedes tengan en cuenta, va a tener características del Tini que está obsoleto y del Ato. Es un editor más completo. Y si lo configuran, que simplemente es seleccionarlo y guardar cambios y abrir una etiqueta o una página o escribir un texto en el foro, verán el editor, la barra de herramientas. Va a ser muy semejante a lo que estamos acostumbrados a nuestros programas de edición de texto, ¿vale? Como el Word, etc. Es muy parecido. ¿Cuál es la novedad aquí? Es que este editor este año, hasta ahora no tenía, no daba la posibilidad de poner color en la fuente ni en el fondo. Y ahora, a partir de ahora, nos permite este editor poner color a la fuente. Porque no venía, era muy completo respecto a los demás, pero justo si tú querías poner la fuente en otro color, no te dejaba porque no estaba la opción. Y a partir de ahora sí, ¿vale? Pero, como les repito, el acto es el que tiene todo el mundo por defecto, ¿vale? Por lo de las actividades de interactiva. Pero yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrada a utilizar este. Porque ya estoy acostumbrada, lo utilizo hace muchos años. Para mí es muy fácil editar una tabla con este. Pero que, a su vez, dentro de nada, pues ya utilizaríamos este. Y es muy semejante. ¿De acuerdo? Es interesante, creo, que lo sepan donde, que pueden cambiar el editor, pueden ir cambiando cada uno de estos y ver las modificaciones y los cambios. Y ustedes utilizar con el que más estén más cómodos. ¿De acuerdo? Bien. Yo voy a mantener este, el que estaba, ¿vale? No hace falta guardar cambios, aunque ya di. Y volvemos a aquí. Vamos para poder seguir yo el guión. ¿Vale? Dentro del aula virtual, aquí voy a entrar otra vez en la asignatura. Una de, otro cambio que se ha hecho es dentro de participante. En participante, si accedemos, verán que ahora cuando pasamos el ratón por la imagen, se amplía. Y podríamos ver la imagen de nuestros alumnos, que a veces están pequeñitas, pues de una forma más clara. Ahora se aumenta. ¿Vale? Son cositas que ya esto se aplicará en estas semanas. ¿De acuerdo? Pero que ya está todo preparado para ello. ¿Cuándo se va a actualizar estas cositas que les estoy explicando? En la próxima actualización de parches de seguridad, se hace la seguridad más todas estas novedades. ¿Vale? Entonces, pues en la próxima, saben que muchas veces avisamos. Tal día de 8 a 9 actualización, ¿vale? Que son actualizaciones muy cortitas. Pues ahí vamos a aprovechar a poner todo esto que les estoy comentando, más hacer en ese momento la parche de seguridad que corresponde. Bien. Otra cosa importante, que muchas veces nos han llamado por ello, es que ya el sistema no va a distinguir si el nombre o el apellido tiene tilde o no tiene tilde. ¿Vale? Porque ahora mismo cuando ustedes hacían la búsqueda de un alumno, por ejemplo, ángel con tilde o sin tilde, el sistema, si ustedes hacían la búsqueda de un alumno ángel, el resultado era ángel sin tilde. Y si ustedes tenían ángel con tilde, no se los daba como resultado. Entonces ahora, como no va a distinguir la tilde, les va a dar el resultado de la búsqueda, les va a permitir que les ofrezca el listado completo. Ángel tanto con tilde como sin tilde. Me expliqué, y lo entienden, que ahora, porque antes dice, pero si tengo ángel y no lo encuentro, y es que a lo mejor, como los datos de usuarios del campus virtual no los ponemos nosotros manualmente, sino que viene de una base de datos de forma institucional, a veces, pues, cuando rellenan las fichas personales, pues, se olvidan una tilde, o normalmente la tienen. Y el sistema no reconocía esa tilde, por lo tanto, ángel con tilde no me daba el resultado de ese alumno, y es como si no estuviera en el aula, ¿vale? Cuando hacíamos la búsqueda aquí en participantes de los estudiantes, ¿de acuerdo? Pues, otra de las novedades que sí ya, pues, se ha solucionado el tema de las tilde. Y después pasamos al tema de las herramientas. Sobre el mes de julio se mandó un comunicado sobre determinadas herramientas que ustedes podían utilizar para la evaluación, tanto presencial como online. Y saben que desde hace varios años tenemos una herramienta que es H5P y otras de evaluación, ¿no? La herramienta de H5P, yo la he añadido en esta presentación, nos permite crear actividades interactivas, ¿vale? Creo que son, pues, hace desde hace tres años, dos años que tenemos esta herramienta. Cuando estamos en el aula virtual, si ustedes van a la opción de más, aquí tenemos el banco. Está el banco de preguntas, pero está el banco de contenido. Este banco de contenido hace referencia a las actividades interactivas H5P, que me permiten crear actividades con cierta interacción en la que participa el alumno, ¿vale? Tipo, pues, yo qué sé, Cajú, Google Club, tipo de esas herramientas que son más interactivas, pues, H5P lo permite. Si nosotros accedemos al banco de contenido, aquí en añadir, hay un montón de actividades que ustedes pueden crear. Creo que son más de 50 actividades, ¿vale? Pero por aquí, a través de más banco de contenido, se encuentran esas actividades que pueden crear. Tenemos un aula virtual con ejemplos y cómo se configuran estas tareas. Pero ya les adelanto que la próxima semana la sesión de Acompañate es sobre H5P. Por lo tanto, la compañera explicará cómo se crean las actividades y cómo se integran en el aula virtual. ¿De acuerdo? Normalmente hemos programado para cada una de estas herramientas una sesión de Acompañate para que ustedes lo vean con mayor profundidad cada una de ellas. Las otras herramientas ya tienen que ver con la evaluación, como les comentaba al principio. El cuestionario offline, que ya lo tienen. Ya estos H5P, cuestionario offline y el CEP ya están en el aula virtual. El cuestionario offline lo que te permite es crear un examen en papel, pero que se corrija por el sistema. Se diseña todo en el aula virtual, se imprime, el alumno lo cumplimenta, se escanea y se manda al sistema, el sistema corrige y te da la nota. Entonces, esta es la herramienta cuestionario offline. Donde la encontramos en el aula virtual, si activamos la edición, como siempre, activamos edición para poder editar en el aula y en añadir una actividad o recurso, nos encontramos tres pestañas en la que están todos los recursos y actividades, uno de actividades y otro de recursos. Entonces, en todos tenemos aquí, cuestionario offline, aquí está la herramienta, donde se debe configurar y si diseñan los exámenes en PDF. Se imprimen, se pasa en clase de forma presencial y después se escanean. También, después les comento, todos tenemos los videotutoriales explicando. Y, exactamente, las actividades estas de evaluación se verán todas en las sesiones de Acompañatik de noviembre. Está todo programado para noviembre. Vale. La otra herramienta, el 6 examen browser, CEP, que lo decimos de forma abreviada. Esto es un navegador, donde el examen que configuramos y diseñamos en el aula virtual, el que estamos acostumbrados a hacer, si estamos acostumbrados a hacer el de cuestionario online a través del aula virtual, esta herramienta, si la activamos, es un navegador. Entonces, el examen se abre en ese navegador. Y lo que impide al alumnado es abrir otros programas y otras páginas web. ¿Vale? Este navegador ya lo tenemos dentro de lo que es el cuestionario del aula virtual. Les voy a enseñar, si nosotros ahora seleccionamos aquí cuestionario, la herramienta está aquí, CEP. ¿Vale? Y es un navegador. Que el examen se abre en esa página y entonces, lo que les comentaba, impide que se abran otros programas y otras páginas web hasta que termine el alumno el examen. ¿De acuerdo? Y, por último, queda el SMOL. El SMOL es otra herramienta, pero para las titulaciones online se va a integrar el plugin de este programa ya en el campus virtual. ¿En qué consiste este programa o esta herramienta? Permite monitorizar una evaluación en línea, el seguimiento del examen de cada uno de los alumnos. Entonces, en principio, esta herramienta se va a poner para las titulaciones online, para que puedan llevar a cabo los examenes online. ¿De acuerdo? Y como les comentaba, todo esto, pues, va a haber sesiones donde se va a explicar cada una de ellas de forma más específica, ¿no? Se van a presentar. Bien. Pues, estos serían aspectos que se querían presentar. presentar el campus 24-25 con ciertos cambios y novedades que se van a ir aplicando durante este cuatrimestre. Y quería, como les comentaba al principio, terminar la sesión recordando aquellas tareas básicas que todos ustedes se encuentran ahora mismo. Y permitiéndoles a ustedes ahora plantearme todas las dudas que tengan en relación a ello. Vale. Pues, bueno, como ya saben, vamos a empezar por la copia de seguridad y restauración, porque ahora mismo todo el mundo, desde julio, estamos en ese proceso, ¿no? De copiar el aula virtual del año pasado y restaurar. En relación a esto, ¿qué quiero comentarles? Que, bueno, ustedes cuando están en el aula virtual, todos por defecto tienen activado el bloque de administración. Si no lo tuvieran activo, que suelen decir, ay, Alicia, que yo no lo tengo activo. Normalmente está, pero si no estuviera, recuerden que esto se puede plegar y desplegar, que a lo mejor está oculto y no lo están viendo. Y si justo este bloque, ustedes no lo ven, al activar la edición, está esta opción de arriba que dice más agregar un bloque. Si ustedes agregan un bloque, en este listado, miren todos los bloques que se pueden activar y poner a la derecha del aula virtual. Hay un montón. Pues, si no está aquí el de administraciones, que está en este listado, pues, se selecciona, simplemente lo seleccionan y ya se coloca ahí en el bloque lateral derecho del aula virtual. Bien. Pues, dentro del bloque de administración tenemos las dos opciones importantísimas. Copia de seguridad y restaurar. Para copiar, tenemos que estar en el 23-24, ¿vale? Y hacemos la copia. Y después, para restaurar, nos situamos en la misma, en el aula virtual de la asignatura, pero en el 24-25. Y restauramos. Dentro de soporte UDV, el manual sobre la copia de seguridad y restauración la tienen aquí, en esta opción, en recursos de ayuda y soporte. Y se van a encontrar un menú aquí a la izquierda que dice procedimientos de copia de seguridad y restauración. Aquí, al acceder, tienen aquí un PDF, que es un pequeño manual, donde se explica paso a paso cómo se hace la copia y paso a paso cómo se hace la restauración. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda sobre lo de la copia de seguridad y restauración? ¿No habrás? Sí, Vanessa, dime. El sonido. Pon el micro. Perdón. No tengo tiempo de seguirte porque estaba tomando apuntes al mismo tiempo. No vi dónde estaba la guía esta de seguridad y restauración, pero ya lo buscaré. La pregunta es, ¿puedo restaurar solamente el banco de preguntas y el banco de contenido? Sí, cuando ustedes hacen la copia de seguridad, cuando les aparece el listado de todos los elementos a copiar, desactivas todo, la pestañita en azul, y solo dejas lo que a ti te interese. En la primera, en el caso tuyo, no está en la tercera ventana. En el caso tuyo, el banco de preguntas y de contenido está en la primera ventana. Desde que empiezas el proceso de la copia, en la primera ventana, mira que esté marcado banco de preguntas y banco de contenido. Y después sigues tú haciendo la copia y después desactivas todo, porque si no te quieres llevar nada... No me quiero llevar la cultura de la aula, si no me quieres preguntar. Desactivas todas las secciones. Vale. Si veo, yo creo que, sí, desactivas todas las secciones, en el caso que tú veas que no se llevó el banco de preguntas, pues llévate también los cuestionarios que tengas en esa aula para que tire por ellos, pero creo que no es necesario. ¿De acuerdo? Vale. Vale, sin problema. Y durante el proceso de copia y cuando vayan a restaurar ve que se equivocaron, que faltó cosa, ustedes al volver a restaurar dicen borrar y volver a restaurar. Así borran todo lo que han hecho previo y vuelven a hacer una copia perfecta. Yo ya tengo diseñadas las aulas de este año, bueno, la que soy coordinadora, pero me falta importar todas las preguntas, que fue un trabajazo. Vale, también puedes hacerlo así como acabas de decir, es decir, entras en el banco de preguntas del 23-24 y le dices exportar. Y tú llevas el archivo de las preguntas solo y exportar. Después te vas al 24-25. Y lo restauras. Bajas al banco de preguntas que se encuentra aquí. Vale. Vale. Y entre las acciones, vale, le dices que quieres ahora importar. Y al importar, pues te pide ese archivo que te estás llevando del 23-24 y lo subes aquí. Mejor así. Vale, también así. Vale. Es que hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Y si las aulas estuvieron en el mismo entorno, pues realmente lo que hacemos es importar. No hace falta hacer la copia, importar. Pero cuando estamos importar, cuando estamos en el mismo, en las dos asignaturas en el mismo entorno. No puede ser una en química y otra en psicología. ¿Vale? Porque no se hubiera haciendo en el mismo entorno. ¿De acuerdo? Sí, dime Rubén, el micro. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, te he mandado un correo con otras historias por ahí para darte la lata más tarde. Pero una pregunta a colación de esto, y es que si ya yo he empezado a trabajar en mi aula virtual y luego importo, por ejemplo, el libro de calificaciones, ¿me va a borrar lo que ya he creado? No, no, nunca borra, funciona. Vale. Vale, esa era mi duda. Tenía miedo de hacerlo por si me destrozaba todo el orden que había hecho ya. Lo que pasa, Rubén, que si te quieres llevar el libro de calificaciones, en sí no hay ninguna acción que diga, llévate el libro de calificaciones, sino que dentro de la configuración general de tu aula 23-24, cuando haces la copia, se está llevando ya el banco de preguntas, el libro de calificaciones, ¿me entiendes? Sí, sí, yo lo marqué. Vale, pues ya está. Pero no ha importado por miedo. No, no pasa nada, no pasa nada. Vale, esa es mi duda. El resto de contenidos no lo quieres. O sea, la sección de las tareas... No, porque yo heredé la asignatura el año pasado y voy a cambiar muchas cosas porque ya este año la haré gente era para mí y todo eso. Vale. Bueno, tú hazlo así. Cualquier problema, pues ya sabes que contactas con la UDV y lo vemos. Vale. Gracias. Cualquier consulta, que ustedes vean dudas durante el proceso, pues ya se ponen en contacto con nosotros y lo vemos. Vale. Acuérdense muy importante en la copia de seguridad que el archivo que se genera en la copia no puede superar los 850 menores. Entonces, si ustedes tienen un aula, imagínense, de un giga, dice, oye, ¿cómo lo hago? Pues lo que hacemos es que como la copia de seguridad la podemos hacer parcial, primero copio las 5 primeras secciones y después las otras secciones. Lo hago por parte. ¿Vale? Las copias de seguridad no tienen que ser completas. Pueden hacer, copiar lo que ustedes consideren, lo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Alicia. Sí, lo que dijo Rubén, yo tengo una estructura de libro de calificaciones del año pasado, pero con actividades diferentes. Este año tengo, he quitado unas y he puesto otras. Si importa el libro de calificaciones y me lo fusiona, ¿me duplica las actividades? Es que no tengo una duda, porque no hay una opción, es como yo te comenté antes, no hay una opción en sí que diga, me llevo un libro de calificaciones. El libro de calificaciones se lleva, porque también está tirando de tareas y cuestionarios y aspectos que ustedes han configurado en el 23-24. Entonces, yo lo que les recomiendo ahora mismo, Rubén, porque la verdad, mira que llevo años aquí, pero no he estado en la situación de decir, solo quiero el libro de calificaciones. Claro, el libro de calificaciones. Déjenme mirar un momentito, esperen. El libro de calificaciones. Bueno, tiene una copia con todo, o sea, quitarlo todo y dejar solo el banco de contenido, el banco de preguntas y el libro de calificaciones, por ejemplo. También tiene la opción que comenté contigo, lo de importar y exportar, Rubén. Lo que pasa que la duda mía... Lo estoy viendo, gracias, lo estoy viendo. Mira, la duda... Vale, pero mira, la duda mía es en la que está, que cuando tú llevas la estructura, te llevas... Vale, lo que te vas a llevar es las categorías de esa estructura, pero si dentro de cada categoría del calificador tú tenías dos tareas, un cuestionario, una encuesta, un foro, actividades calificadas, claro, si ahora en esa aula no está, estará todo vacío, pero la estructura del calificador sí se lleva, lo que es las carpetitas que están en negro, ¿me entienden? Sí, eso es lo que yo quiero, el árbol, el esquema. Pues inténtalo, cualquier duda ya lo vemos juntos, sin problema. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguien...? ¿Hay una mano levantada por aquí? No, ya está, ¿no? Bien, pues entonces vamos a seguir con otro aspecto. Bueno, después de la copia de seguridad y restauración, que siempre surgieron aquellas duditas, la división del aula. Recordarles que nos tienen que... Para aquellos que quieran dividir o desdoblar un aula virtual por grupo, grupo 1, 2, 3 o mañana y tarde, tienen que solicitarnos la división del aula. Es necesario que nos comuniquen cómo quieren denominar el aula y qué profesores asociamos a cada aula. Recordando que siempre los coordinadores, la persona que coordina la asignatura, va a estar en todas las aulas virtuales, ¿vale? Porque es la persona responsable de la asignatura. Entonces, en cuanto a la división, eso es solicitarlo a través de e-mail y especificar nombre y profesorado en cada uno de los grupos. Y ya está, no hay ningún problema. Bueno, en relación a la división, vamos ahora a hablar de la carga del alumnado. La próxima semana se cargará el alumnado en todas las asignaturas, ¿vale? Para que el 16 estén todos los alumnos en su aula. En cuanto a las aulas que están divididas, saben que no se van a cargar porque ya el aula está duplicada o triplicada, ¿no? Puede haber, de una asignatura, cinco aulas, dos aulas, tres aulas, o si es única, si está sola, una sola, pues se carga el alumnado. Si hay más de una, pues ya no se va a cargar el alumnado. En ese caso, tienen que ustedes dar permiso al alumnado para que se dan a su aula. Entonces, en el aula tienen que configurar la contraseña y comunicarla en clase. La contraseña del aula virtual de mi asignatura, de la asignatura X, es esta contraseña. Y el alumno se va automatriculando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se hacía eso? Vamos a recordarlo rápidamente. Si nosotros nos vamos al bloque de administración, en usuario, en métodos de matriculación. En métodos de matriculación está el método manual, que sabiendo el alumno le podemos dar de alta, y el de automatriculación de estudiante. Importante, primero mirar que el ojito está apilitado, ¿vale? Que está abierto, porque este método ahora mismo está oculto. Yo lo abro. Una vez que yo compruebo que está visible el método, me vengo aquí a la ruedita de engranaje, y en la clave de matriculación aquí se van a encontrar normalmente una contraseña de cuatro dígitos. Entonces, le recomendamos que la modifiquen y que pongan algo muy sencillito y que ustedes recuerden. Porque sabemos que un alumno nos ve por el pasillo y dice, ¡Ay, Ibiza! O Alicia. O Rubén. ¿Cuál es la contraseña del aula? Porque hoy no pude ir a clase. Entonces, algo que sea, yo lo hago así, que sea algo que yo recuerde, que sea algo fácil, ¿no? Entonces, le pongo aquí la contraseña, ¿vale? Yo ahora voy a poner cualquier cosita. Y le digo guardar CAM. Y ya tengo el método activo, ¿vale? Por el ojito y he puesto la contraseña. Entonces, cuando llego a clase, el día de la presentación, si tengo el aula desdoblada, ¿de acuerdo? Entonces, les digo, la contraseña del aula es esta. Y ya ellos acceden, buscan el aula. Ellos lo que hacen es entrar a la facultad, buscan la titulación, el curso, y ya aparece el aula de ustedes y ya se dan de alta y ya aparecen. También otro caso que es necesario tener la contraseña. Para aquellos casos que a lo mejor, como hay tantas ampliaciones ahora de matrícula hasta octubre, o se cambian de carrera, pues a lo mejor nos quedan dos o tres alumnos que se van incorporando a lo largo de septiembre. Pues para ese alumnado, también le podemos decir la contraseña y es fácil decirle, mira, busca en física, en la facultad de ciencia, dentro de física, tercer curso, la asignatura. Y la contraseña es esta. Y ya ellos acceden y se dan de alta. También, algo también muy fácil, es que ustedes, a través de participantes, del listado, vengan ustedes aquí a matricular usuarios, y aquí ponen el ALU, tienen que saber el ALU del alumno, sin la arroba, el ALU. ALU 0101 y todo lo que les diga, que les digan el ALU, los dígitos que son 10, y lo matriculan como estudiante, en asignar roles, eligen estudiante y le dicen matricular. Y esa es la forma manual que lo hacen ustedes. ¿Vale? Cuando están en clase, ay, que no estoy en su aula, ustedes pues lo pueden hacer rápidamente así, o le comunican la contraseña. Les recuerdo, ya que estamos en esta ventana, que ustedes como profesores, pueden dar de alta a otro usuario del campo virtual, como estudiante y como docente, sin permiso de edición. ¿Vale? Nunca como profesor, como rol de edición, que tendrían que solicitarnos a nosotros el alta. ¿De acuerdo? Y ya lo último es, recuerden que el aula, para diseñarla, estructurarla, para configurar el aula, tenemos que siempre activar edición. Y el botón ahora, desde el año pasado, está en la parte superior derecha. Una vez que activamos el botón, es cuando nos aparecen ya todas las herramientas y las acciones que podemos hacer en una aula virtual. Crear las diferentes actividades, los recursos, modificar y configurar los recursos que ya están creados, que aparecen en cada una de las actividades, después estos tres botoncitos. Y estas son todas las acciones que yo puedo hacer sobre esta actividad, que en este caso es el foro. Recuerden que el foro de aviso viene por defecto en todas las aulas virtuales. Entonces, fíjense que cuando ustedes restauran, al restaurar una copia de seguridad completa del año pasado, les va a aparecer dos foros de aviso. El del año pasado, porque se lo han traído, más el de este año que viene por defecto. Entonces, procuren eliminar uno de los dos, porque los dos están vacíos. ¿Vale? Porque, vamos, he visto aulas con foros de aviso que tienen 5 o 6. Y vamos, seguro. Y es que los vamos almacenando, porque después, el próximo año, hacemos la copia de seguridad de esta, que tiene dos foros de aviso. Total, que el próximo año tiene tres foros de aviso. Por eso se acumulan tanto. Entonces, ustedes con uno suficiente de foros de aviso, y los demás nada, le dan a los tres puntitos, y le dicen borrar, y se borra. ¿Vale? Cuando borran de forma accidental algún elemento en el aula virtual, recuerden que en el bloque de administración tenemos la papelera de reciclaje. Durante 15 días se guarda todo aquello que eliminemos, y lo podemos restaurar cuando ustedes consideren. ¿Vale? Dentro de esos 15 días. ¿Vale? Ay, Dios, que eliminé el foro este y me equivoqué. Pues van a la papelera, y va a haber un botoncito al lado del elemento que dice, borrar definitivamente o restaurar. Le dan a restaurar y se coloca donde estaba. ¿Vale? Pero recuerden que es 15 días. ¿Vale? Bien. Pues en relación a las acciones básicas, así la más importante, sé que hay muchas otras, pero bueno, son las que ahora ustedes durante esta semana, hasta que empiecen las clases, están con ellas. Copia, dividir, cargar. ¿Cuándo me cargan los estudiantes? ¿Cuándo tengo los estudiantes? Pues todas esas cositas, el acceder, la automatrícula, también es fundamental ese proceso. La visibilidad y la acción de activar la edición, ¿no? Pues no sé si tienen alguna pregunta al respecto, o quieren preguntarme otra cosita. Cristina, Cristina, Sí, Cristina, al micro, mi niña. Perdón, que tengo las clases en el segundo cuatrimestre, todo esto lo tengo que hacer ahora, ¿verdad? Antes de que, o sea, las asignaturas que yo tengo que hacer, la copia de seguridad, o sea, la copia para importarlo después, ¿lo hago ahora? No, son de segundo cuatrimestre. Nada, a ver, si lo quieres hacer ahora bien, y si no, ¿lo puedo hacer? A lo largo de todo el año, del todo primer cuatrimestre. Ah, vale. Sin problema. Que no va a desaparecer la del año pasado, sino que es lo que decías tú, que va a estar por debajo, y que la podemos ir a buscar en cualquier momento, entonces. Sí, recuerden que siempre se mantiene el curso académico anterior, por lo tanto, el 23-24, va a estar en lugar de color malva, va a estar en gris. Es decir, que está disponible para ustedes. Entonces, pueden acceder a las aulas del año pasado. El que vaya a estar, lo vamos a ocultar en este mes ya, va a ser el 22-23. Pero que así todo, vuelvo a repetir que lo comenté, si ustedes necesitan contenido de un aula del 19-20, o del 21-22, se localiza, se comprueba que ustedes han sido profesores, y se les recupera esa copia. Todo está guardado, ¿vale? No está eliminado. Todo se guarda. Lo que pasa es que, para liberar máquinas, y para que esto nos haga un histórico tan largo, pues se va ocultando. Pero todo está oculto, pero está. Y otra pregunta, al hacer una copia de todo el aula, ¿se nos van a copiar los alumnos del año pasado? No, 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 está, está todo, planificado, programado, para que ustedes hagan una copia, pero a la hora de restaurar, no les restaure los usuarios. Ah, vale. Vale. Por eso nosotros cargamos a los estudiantes, porque tiene el aula, la carga la hacemos nosotros, ¿vale? Ahora nos pasan, desde, desde el GAP, nos pasan los datos del alumnado, por cada una de las asignaturas, se va cargando cada uno de los entornos, y después ya ustedes van haciendo las comprobaciones, y cualquier incidencia, pues ya nos comentan. Vale. Gracias. Nada. ¿Alguna otra cuestión más que tengan alguna dificultad, alguna duda, respecto a todo esto? ¿No? Muy claro, Alicia. Muchas gracias, Ibiza. Cualquier cosa, bueno. Bueno, pues entonces yo por último quería presentarles ya la unidad técnica, que ya saben que somos la unidad para la docencia virtual, la UDV, formados por un soporte técnico y el equipo de sistemas, que son los que, pues normalmente ustedes no ven porque están detrás de nosotros, pero son los que resuelven esas incidencias más, más importantes o más relevantes dentro del campo, y la cara visible, pues ya saben que está la compañera Raquel, Alberto, estoy yo. Dentro de la unidad, hacemos diferentes acciones, quería hacer un resumen, ¿no? de la unidad. Hacemos formación y asesoramiento al profesorado, también, pues, si es oportuno al alumnado, ¿no? Pero al profesorado y también al personal técnico de gestión, de administración y servicio, ¿no? Lo que denominábamos PAS, pues, PTGAS. También hacemos formación, formación al alumnado, que ahora les comento algo respecto a esto. Y después que nosotros tenemos una serie de materiales y manuales, que tenemos un montón de videotutoriales, y todo lo que les acabo de presentar y explicar de forma más detallada del aula, está todo en videotutoriales, sin problema. Sí, dime, Esther. Que es que te lo iba a preguntar y lo acabas de decir. ¿Dónde está? ¿Cómo llevo los videos tutoriales? Que siempre tengo que echar manos de ellos, porque no me acuerdo de que se hacía una cosita. Vale, pues, ahora les iba a presentar, ahora te lo comento. Vale. Pues, mira, vamos a, estando en el campus virtual, en cualquier parte del campus, ya estando, me refiero, quería decir, que tanto en la página principal del campus, como ya dentro de un aula virtual, ¿vale? Estando aquí, tenemos aquí un enlace que dice soporte UDV. ¿Vale? Aquí está nuestro correo, nuestra página web, está, pues, el teléfono, nuestro horario, y hay una opción que es recursos de ayuda y soporte. ¿Vale? Y si nos vamos a un aula, Esther, a ver si doy para atrás así, que no se debe hacer, pero lo voy a hacer, para volver a recuperar el aula, esta de, que tengo de prueba, y aquí está la opción, ¿vale? También, soporte UDV, y aquí tenemos recursos de ayuda y soporte. ¿Vale? Que en todas las páginas lo vamos a encontrar. Accedemos, y aquí en el menú de la izquierda, perdón, tenemos los videotutoriales de ayuda, Esther. ¿Ves? Aquí está la opción, videotutoriales de ayuda. Y al acceder, se van a encontrar el listado. Tenemos 79 vídeos, ¿vale? Y, pues, de todo, presentación, las novedades del año pasado, las presentaciones del campus, cómo acceder, cómo hacer un aula, aquí está todo, ¿vale? Cuestionario. Genial, Y de las herramientas que también presenté antes, que comenté del CEP, del cuestionario offline, pues también están los videotutoriales aquí, ¿de acuerdo? En ocasiones hay uno dirigido al alumnado y otro para el profesorado, para que vean las dos, las dos versiones. Y, por último, comentarles nuestro horario, ¿vale? Estamos de lunes a viernes, de 9 a 2, estamos en la primera planta de la antigua Torre de Química o la actual Torre Agustina Arevalo. Este es nuestro correo, nuestro teléfono, para cualquier duda y consulta que tengan, porque ya saben que cualquier cosa solemos ser muy rapiditos y ya les resolvemos. Pero antes de finalizar y cerrar la sesión, lo que les comentaba, quería hablarles de que también hacemos cursos de formación para el alumnado. Y la siguiente semana, al inicio, que es el 23 lunes, hay un curso que hemos preparado para el alumnado. Sería, pues, la novena edición, pero, la novena edición del curso, pero dirigido solo al alumnado de primero, sería la quinta edición. Y, entonces, en este curso de formación hay cinco módulos, uno sobre el campo virtual, otro sobre el correo electrónico, sobre el drive, biblioteca, y los servicios de TIC, del servicio TIC, ¿vale? Como las aulas de informática o como sacarte la tarjeta, todos esos servicios más que lleva el servicio TIC, pues, son cinco módulos que se imparten durante un mes. Empezaremos el 23 de septiembre, pues, el 20 y pico de octubre se terminará, no recuerdo muy bien. Y, entonces, va dirigido sobre todo al alumnado de primer ciclo, primero y segundo, aunque se va a permitir que se inscribe a todo aquel alumnado que quiera. Pero, debido a los temas que les estaba diciendo, pues, sobre todo, está enfocado al alumnado de nuevo ingreso, que no conoce la universidad, y queríamos presentarles todos los servicios, desde el campo virtual a todos los servicios tecnológicos, como el TIC, como también biblioteca, y todas las herramientas institucionales que tienen que estar asociadas a Google, ¿vale? Y, entonces, a través de la página nuestra, que está dentro de la página de la universidad, en servicios, se van a encontrar unidad para la docencia virtual, ¿vale? Dentro de los servicios, dentro de la página de la UNA. Y, aquí hacemos una presentación de todas nuestras tareas o las funciones que tienen la unidad, asesoramiento, acceso al campus, todo el tema de extensión, observatorio, el soporte técnico que estamos dando, y hay un enlace que es a la formación. Aquí también, Esther y el resto de compañeros y compañeras, tenemos toda la formación que damos al profesorado con sus manuales, hay un curso autodirigido que es abierto sobre el campus virtual, que ustedes lo pueden hacer cuando quieran y cuando terminan, pues ya terminaron y se les certifica, ¿vale? Este es de autodirigido, ustedes empiezan y terminan cuando consideren, ¿vale? Después, saben que damos mucha formación a través del negociado de formación del PDI, ¿no? Que participamos en ese plan de formación de la universidad y aquí tienen ciertos manuales y aquí los enlaces a los vídeos también. Después, toda la formación al alumnado y aquí en el alumnado se van a encontrar el enlace al curso. ¿Por qué se los mostraba? Porque aquí se va a abrir el formulario de inscripción para que se vayan escribiendo. En estos días, los alumnos de primer ciclo van a recibir el comunicado del curso, pero si ustedes dieran clase para alumnos de primeros segundos, pues sería interesante que ustedes, pues, como esto empieza el 23 y la matrícula de inscripción es hasta el día 20, a lo mejor el día de la presentación de la asignatura se lo podrían comentar a los alumnos. Si les mira, está este curso, por si ustedes tienen interés, se pueden inscribir, es durante un mes, tiene un crédito, ¿vale? Son 25, a ver, ¿cómo es? 25 horas un crédito. Y está dentro del catálogo para convalidar ese crédito. ¿Vale? Está dentro del catálogo de la U. Entonces, pues nada, aquí tendrían el formulario de inscripción del curso. Y por último, aquí la formación que está dirigida más al PTGAS, ¿no? Al Persona de Administración y Servicio. Vale, pues, pues esta era mi presentación sobre el campo y recordarles esas tareas iniciales que se nos olvidan o que hacemos una vez al año y después ya no nos acordamos. Y si no tienen ninguna duda o quieren plantear cualquier consulta ahora, está todo clarito. Muchísimas gracias, Alicia. Nada, solo recuerdo. A mí me sirve para recordar. Sí, está bien. Esa es la idea de la presentación. Acuérdense que ya la próxima semana la siguiente sesión es sobre las actividades de H5P. Serían, las sesiones ahora del programa son los jueves, ¿vale? Voy a mantenerla siempre todos los jueves a las 10 de la mañana. Saben que se va registrando su asistencia y obtendrán al final del curso académico su certificado de todas las sesiones en las que han participado. Si han participado en el curso anterior, pues yo creo que tuvieron que haber recibido su certificado cualquier problema, cualquier error, porque lo comunican y se ya se corrigen. Y entonces, pues yo nada, decirles que les espero eso la próxima semana con H5P, que la ponente será la compañera Rangel Estelle, ¿vale? Y nada, encantada de haberlos visto y que tengan buen inicio del curso. Perdón, 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 Alicia, perdón, otra vez, otra vez. ¿Dónde los que estábamos en este programa y teníamos un mentor el año pasado, ¿qué pasa este año? ¿seguimos con el mismo? ¿tenemos que decirlo? No, todo, ahora los mentores, que los tenemos aquí, vamos a aprovechar a presentarlo, la composición del equipo de mentoría está formado por estas personitas que me está pidiendo entrar, pues se caducó la sesión voy entrando, sí, ya los mentores, Esther, ya se ponen en contacto con ustedes y comenzamos, habrá personas que a lo mejor pues consideran que ya no necesitan más acompañamiento, perdón para yo entrar ya que dije que los voy a presentar, los presento ¿no? ¿sabes por dónde salga? Sí, mira, pues aquí está el equipo de, tú conoces a compañeras de esta base que hay ahí, este es el equipo de mentores y cada mentor pues tiene pues uno o dos personas que están acompañando y ayudando en la integración de de estas herramientas del campo y de otras herramientas, no tiene que ser exclusivamente del campo, sobre metodologías activas, dudas que ustedes tengan respecto a toda la parte más metodológica de la asignatura en cuanto a estas herramientas tecnológicas. Pues ellos ahora ya empezaremos esta semana a comunicarnos con nuestros mentorizados que tenemos asociados cada uno y continuamos, ¿vale? Así que yo les animo Oye, gracias Esther por por comentarlo De nada Así les animo a que no solo como mentorizados es decir, si necesitan ese acompañamiento por supuesto pero también como mentores y mentoras vamos, yo los recibo con los brazos abiertos a todos y a todas para que ese equipo que aquí si visitan la página de composición pues estamos con todo el equipo directivo todos los mentores unidades que están colaborando con nosotros como la unidad de audiovisual y también la el programa de atención estudiante con necesidades específicas de apoyo también están colaborando con nosotros para cualquier duda cuestiones de accesibilidad pues consultamos con los expertos Perfecto Vale Vale Bueno Y Bisa que no vi que la mantuvimos Nada, que gracias Alicia Muy bien nos ha quedado todo muy claro y me dijiste que cuando empecemos las clases le decimos a los alumnos hasta el día 20 tienen para matricularse ¿no? En el curso En el curso ¿Quedó claro cómo accedemos? Sí Me dijiste que a través de la de la página específica de la UDR ir a la parte de alumnado y donde pone formación ¿no? que estaba el curso y se inscribían allí Exacto Entonces en la página nuestra de la UDR información y ahí hacen el incluso por si quieren ponerlo ustedes en el aula virtual cogen la dirección del formulario y ya se lo ponen ahí todavía más fácil ¿vale? Pues está muy interesante así que felicidades Nada, nada Pues ahí vamos la verdad que siempre no hay límite de plaza es decir que se pueden apuntar se ha puesto mil personas pero por poner un número porque es completamente online ¿vale? Y los cinco módulos se abren a la vez los cinco pueden empezar por el que quieran y lo único que tienen ese mes para finalizarlo ¿vale? Hay un foro para que planteen dudas si tienen pero es como también de autoformación es decir ahí están videotutoriales todos los manuales un examen un cuestionario online por cada uno de los módulos y la nota mínima es aprobar con cinco y ya tendrían el certificado y ese crédito que creo que es interesante ¿no? Aparte de la formación porque pueden convalidarlo después en secretaría y otra duda que tengo para los alumnos de la Universidad de La Laguna está bien pero tú dices que también aparte de cómo utilizar el aula también les informan de todos los servicios que tiene la Universidad de La Laguna biblioteca y el resto también se lo podemos pasar a las escuelas adscritas ¿no? para que ellos sepan también a lo mejor consultar la biblioteca y todos los centros ¿no? Claro, claro son alumnos ¿no? tienen alumnos quizá ¿no? Perdona que te pregunte pero yo ya tengo a veces dudas en todo si tienen alumnos son alumnos de la Universidad Yo creo que sí porque pueden acceder a los servicios ellos pueden utilizar la biblioteca pueden acceder a los diferentes servicios nosotros tenemos otra plataforma de Moodle distinta pero sí hay muchos alumnos que por ejemplo se preparan los exámenes y todo y van a dar a la una y pueden utilizar la biblioteca y otros servicios Vale, pues entonces sí cualquier cosa mira cualquier cosa tú pues contactas con nosotros y lo resolvemos ¿vale? pero vamos sí, sí sin problema se lo puedes facilitar y les recuerdo es uno de campus virtual el otro es sobre los servicios TIC el correo electrónico sobre todo las herramientas de Google Drive Google Meet todas esas herramientas y biblioteca Vale Vale entonces sí muy bien la verdad que sí pues no se olviden de presentarnos pues nada nos despedimos y nos vemos el próximo jueves pues nada bueno buen día chao chao bueno gracias por estar ahí y apoyar gracias a tu programa gracias gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.